Somos dos solo olvidándote, porque no hice una mentira para dos Y ahora solo queda en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un ritmo Tu me dijiste, la vida no es verdad sin ti, la mañana tiene otro color, Dios va a salir Y si tú me vas, yo viviré por ti Tu me dijiste, no hay ninguno más que tú Y tus ojos mal a noñecer, serán mi luz Y mi despertar, y mi despertar Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora solo queda en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un ritmo Un rique de esta bonita lleva para ustedes mi gente, gracias Salud para la chica que lo estaba solicitando con cariño Para ella se los enviamos Vamos a enviarles más de la música en vivo Aquí en este gran escenario desde Monterrey, Nuevo León La ciudad de las montañas Hasta aquí, hasta Montezuma, San Luis Potosí mi gente La música que sigue, la rolita la cantamos todos juntos ¡Compadre! ¡Estamos listos! Y esto, dice así ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, los ayúden! Solo tú eres la verdad La que yo quiero con la vida Como amor, como realidad La que no necesita dar pasión La que me doy La que roba todas mis caricias Mineral, gracias, angelical Tan honestidad Casi me irrita ¿Qué puedo ser? Yo con tanto amor Tanta perfección Me ahogaría Es casi una presión No me puedo defender No me puedo competir Y yo con tanto amor ¡No me puedo dar pasión! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, los ayúden! ¡Ahora sí, los ayúden! ¡Ahora sí, los ayúden!